La voz para César y la gran audiencia de FM Infinita Exactamente como habíamos anunciado hoy más temprano que íbamos a estar con un jugador del básquet del club atlético ameguino y con esa sensación que tengo yo, ¿no? Siempre un villeguense tiene que haber en todos lados, ¿no? Y estamos con Federico Mateo para hablar un poquito con él de esta final que se viene allí en Trenquelauque Muy bien, vamos a hablar entonces con Federico Mateo quien pertenece al club atlético ameguino y que, bueno, jugaron un gran partido frente a Ferrocarril Oeste de Trenquelauque Federico, buen día. Gabriel Núñez te saluda Hola, buen día. ¿Cómo estás, Gabriel? Bien, muy bien Bueno, la verdad que se pone linda esta final de la apertura, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí Después del partido medio trágico que tuvimos allá en Trenquelauque y ahora creo que lo pudimos revertir el viernes no se sabe qué podía pasar el domingo allá ¿Por qué trágico? Sí, tuvimos un golpe de uno de nuestros compañeros que tuvo que quedar internado por miedo a que sea una contusión y le dieron dos semanas de reposo sin hacer actividad física Eso afectó, bueno, directamente, claro, al equipo, ¿no? Ahora reponiéndose y ganando de local frente a este equipo de Trenquelauque que, bueno, también es uno de los candidatos, ¿no? Por algo están de esta manera Sí, sí, ellos son un equipo muy completo muy difícil de defender porque tienen aunque tienen sus goleadores, también tienen jugadores que la mayoría de los jugadores de ellos aportan entonces es muy difícil defenderlos nosotros tenemos un equipo bastante corto en lo que respecta a la defensa los juveniles juegan con muchas ganas y le ponen muchas garras pero por ahí en la defensa es lo que nos faltaría un poco más Un poco más la marca Sí Federico, bueno, contanos estás jugando un atlético ameguino pero sos de aquí de Villegas ¿Hace cuánto tiempo estás? ¿Cómo es participar y enfrentar muchas veces a tu club? No, bien o sea, con los chicos de acá de Villegas yo siempre tuve una muy buena relación y la verdad que disfruto jugar con ellos para mí el básquet y el deporte en general es algo divertido hay que verlo de una manera sana más allá de la ansia de ganar de cada jugador y de cada equipo no es una cuestión para enemistarse con nadie y la verdad que yo disfruto mucho y más jugando contra los compañeros que tenía acá Contanos ahora próximo partido cuándo se estará jugando y en qué cancha Y el próximo partido, por cómo viene sería el domingo, allá en Trenquelau, que no es perro la hora no te sabría decir pero seguramente cerca de la noche o cerca de las ocho y media, nueve y veremos nosotros a ver si podemos llegar con la mayoría de los jugadores posibles ¿Es al mejor de tres? Sí Al mejor de tres Sí, allá se define Allá se define en este próximo partido y después habrá que esperar que arranque el clausura Sí Igualmente No sé cuánto tiempo de descanso queda Ustedes el año pasado tuvieron un gran torneo también ¿no? Fue un muy buen año para ustedes y este año, bueno, siendo ya protagonistas Sí, sí, yo empecé a jugar este año Yo el año pasado jugué para acá, para el Atlético Villegas jugué la apertura después de la clausura no dejé de jugar y ahora este año me llamaron de allá de Meguín y la verdad que muy buena gente y me gustó la oferta que me hacían para hacer puertas de ese equipo Y ahora ya disputando una final, nada más y nada menos Buen arranque para vestir la casaca naranja Sí, sí, ellos creo que el año pasado en la apertura quedaron segundos porque perdieron en la final El torneo pasado de la apertura me parece que fue un torneo más fuerte que este y... pero bueno, esperamos que este lo... poder ganar nosotros Ahí estamos hablando entonces con Federico Mateo que el domingo, este fin de semana, el viernes jugaron ¿no? El viernes pasado jugaron 17 puntos ahí, es lo que aportaste ¿Cómo? 17 puntos aportaste en la canasta Ah, sí, no sé, no revisé los puntos, la verdad que no es algo que dejé de hacer hace tiempo pero... sí, no, creo que toda la mayoría de los jugadores aportaron muchos puntos Eso es para destacar ¿no? Cómo de a poco el equipo se va conformando y de esa manera también sumando Federico, bueno, te agradecemos la charla y veremos a ver qué pasa el próximo fin de semana el próximo domingo allí en la localidad de Trenquilauken con esta posibilidad de salir campeón de la apertura ¿El primer campeonato sería para Meguino? Sí, esperemos que sí Vamos a dar todo de nosotros para que así sea Un gusto Federico, bueno, que sea con éxito Ah, gracias, y gracias por Andrés Ahí estaba el villeguense Federico Mateo participando en los naranjas de Meguino Bueno, aportando lo suyo para llegar a esta instancia ¿no? Uno a uno se define el próximo domingo quién será el campeón del clausura de la asociación de básquet de Trenquilauken Mariano